¿Cómo podemos reaccionar frente a un sismo y qué es lo que debe tener esta mochila de emergencia en todas las casas? Yorela contigo, buenos días. Buenos días Adriana, buenos días también a todos los televidentes de mañana. Claro que sí, como ya comentaba Soranita, a raíz de este sismo que se llevó a cabo el día de ayer, exactamente a las 4 y 55 de 5.5 grados, vamos a tener más que todo mayor precaución y para ello me encuentro acompañada de Rolando Capucho, el ex coordinador general del COIN, quien nos va a hablar un poquito acerca de lo que dejó este sismo el día de ayer. Buenos días coordinador y por favor coméntenos qué cifras podemos apreciar. Buenos días con todos, al momento de las cifras de personas de daños a la vida y a la salud particularmente, tenemos que lamentar el deceso de una persona de 84 años que producto del sismo, obviamente con la impresión, tuvo un infarto y fue trasladado a una ambulancia donde tuvo un segundo infarto y desafortunadamente no pudieron mantenerla con vida y complicándose con el deterioro de la ambulancia, es la parte de fallecidos. Bueno, ahora mucha gente se pregunta qué pasó con la alarma, porque es que no son... Antes de la alarma te diría que hay 8 heridos, 3 son en Guaral y lo demás son 5 que están en Lima, la mayoría de ellos son menores de edad que ya están internados en el hospital pediátrico de Lima. En cuanto a la alarma, mucha expectativa por el sismate, sistema de mensajería de alerta temprana significa el sismate, mensajería, en ese sentido es una plataforma que está siendo desarrollada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en convenio con INDECI para justamente a través de esta plataforma hacer llegar los mensajes a la población alertándolos sobre cualquier peligro que puedan tener, pero es una plataforma en la que envía los mensajes. ¿Quién alimenta esta información? Las entidades técnicas científicas que nos dan los parámetros y los sectores que podrían ser afectados. Entonces, esa parte todavía falta desarrollar. Tenemos el sistema de mensajería. Entonces, obviamente no iba a llegar ninguna alarma, ninguna alerta para este sismo, ¿no? Todavía falta desarrollar eso. Perfecto. Muchas gracias, coordinador. Bueno, Adriánita, es la información que tenemos por parte del coordinador general del COEN, Rolando Capucho. Ahora vamos a aprender un poco de cómo poder implementar nuestra mochila de emergencia y para ello me encuentro con Caterin Palacios. Ella es analista en gestión Caterin. Por favor, buenos días, bienvenida de mañana y coméntanos qué es lo que tenemos que tener en casa como algo básico frente a cualquier tipo de gestión. Bien, buenos días. Lo esencial ante un evento es tener una mochila para emergencias que nos pueda servir para sobrevivir las primeras 24 horas de esta emergencia. Entonces, es muy fundamental en principio tener agua y alimentos no perecibles que den energía como galletas, barras de cereal, atún que nos permitan pues estar alimentados e hidratados, ¿no? También... Me parece si vamos por aquí atrás, a ver, de repente Adriánita tiene alguna pregunta en estudio mientras vamos aquí abriendo la mochila, Adri. Me preguntaba ahora que veía las imágenes de la gente saliendo de las oficinas, saliendo de las tiendas. En ese momento no hay cómo tener una mochila de emergencia a la mano. La gente sale de las oficinas y salen con lo que tienen... O de las galerías también, con los centros comerciales, ¿no? Exacto. Claro. ¿Cómo podrían hacer estas personas para cubrir esas 24 horas si en caso el desastre es mayor, Dios no lo quiera, y no puedan regresar a casa para tomar esa mochila de emergencia y pasar esas 24 horas bien? Adri, ¿me podrías por favor repetir tu pregunta? Por favor. ¿Cómo harían las personas que se encuentran fuera de casa, que no tienen acceso a la mochila de emergencia, se suscita un sismo, no pueden regresar a casa por la mochila, ¿qué hacen para estar seguros? Los que están en sus autos o en los servicios de transporte público. Que no tienen la mochila a la mano. Adriánita me pregunta, ¿cómo harían las personas que de repente están trabajando y no tienen una mochila de emergencia a la mano? En este caso, ¿qué consejo ustedes le darían a estas personas, que en ese momento no tienen la mochila de emergencia, y cómo podrían reaccionar y qué cositas deben ya a partir de ahora llevar dentro de la cartera, de la mochila? Sí, bien, dentro de la, en realidad siempre aconsejamos que la mochila para emergencia esté cerca de la ruta de evacuación para poder salir y tenerla pues a la mano. Sin embargo, si no estamos dentro de casa, es importante de repente tener un pequeño kit de primeros auxilios, una pequeña alimentación, muy, muy, muy chiquita para poder al menos estar a buen recaudo y siempre tener un plan familiar de emergencia, coordinar con la familia dónde nos vamos a encontrar, cuál va a ser nuestro punto de encuentro para que de esa manera, si uno está trabajando, el otro está en el colegio, en la universidad, podamos tener una organización. Vamos un ratito, Caterina. Adri. Sí, Fiorella, una consulta, hablamos de esta alarma que obviamente no se encendió el día de ayer, que sigue en prueba, la pregunta es, ¿hasta cuándo vamos a esperar este periodo de prueba? O a raíz de repente del sismo quizás se aceleren, se adelante, perdón, para poder colocar e implementar de una vez esta alarma de prevención. Caterina, me pregunta Carla, ¿hasta cuándo nosotros vamos a tener que esperar para que esta alarma vuelva, o sea, funcione y efectivamente anuncie o prevenga a mucha gente que, bueno, se ha agarrado estos sismos de sorpresa? Bueno, como les indicaba el general Capucho, esta alarma, el sismate se encuentra en periodo de prueba, sin embargo, para que ante un sismo se pueda alimentar de la información, se tiene que tener listo el SASPE, que es el sistema de alarma sísmica, de alerta sísmica peruano, que estará empezando a ya estar operativo a partir de fin de año, de este año, y el 2023 se va a continuar. Ok, para fin de año entonces. Listo, Caterina, nos quedó clarísimo la información. Chicas, gracias Fiorella por la comunicación, también a señor Rolando y a Caterina. Hay un simulacro, Adri, hay un simulacro, hay un simulacro, hay un simulacro, así rapidito. Este 31 de mayo a las 10 de la mañana continúa la preparación y vuelve la evacuación. Todas las familias están invitadas a participar en este ejercicio de preparación que vuelve con un ejercicio de evacuación hacia las zonas seguras. Perfecto, Adri, muchas gracias. Gracias Fiorella, gracias Rolando, gracias también.